Mentor365, tu objetivo número uno. Comenzamos. El mejor consejo de negocios que te puedo dar, que le puedo dar absolutamente a nadie, es que nada importa. Nada importa. Si tienes 20.000 correos electrónicos de gente, si tienes 80.000 seguidores en Facebook, si tienes 300.000 seguidores en Instagram, nada de eso es importante, nada de eso importa. No importa nada. ¿Por qué? Porque mientras no consigas vender, todo lo demás no importa. Llevamos meses, no semanas, meses hablando de mil cosas que puedes hacer para mejorar a nivel personal y a nivel profesional. Nada de eso importa, si estamos hablando de ti como emprendedor, nada de eso importa a menos que consigas vender. Eso es lo que realmente importa. Lo demás es secundario. Delegar el marketing, los sistemas, todo eso de lo que yo te pueda hablar o de lo que cualquiera te pueda hablar, es totalmente secundario a menos que te enfoques primero en vender. Si no vendes, nada de lo del resto de cosas importa. Lo principal es que vendas, que cierres esa venta. Si tienes una idea de emprender y quieres empezar ya y te gustaría y te imaginas dirigiendo y haciendo y deshaciendo, perfecto. Pero imagínatelo como una consecuencia de que has conseguido ventas, de que has conseguido ingresos, de que has conseguido beneficios y con esos beneficios los has reinvertido en la empresa y has llegado a esa meta a la que tú te imaginas o te visualizas llegando. Pero lo más importante es vender. El mejor consejo que te puedo dar es que te concentres en vender, en hacer esa primera venta si no la has hecho. Y si ya has conseguido tu primera venta, cómo conseguir ventas continuadas. Enfócate en vender. Eso te va a dar ingresos. Eso te va a dar beneficios. Eso te va a dar flujo de caja. Y eso es lo que te va a permitir hacer todo lo demás. Todo lo demás es secundario. Lo único y lo principal es que vendas. Tarea del día, por lo tanto, es que te concentres en tu próxima venta. Si es la primera, con más razón todavía, pero si ya no es la primera, si ya has hecho ventas, ¿qué puedes hacer hoy? ¿O qué vas a poder hacer a partir del lunes para conseguir más ventas? Es en lo único en lo que tienes que concentrarte. Lo demás es secundario. Ni los likes, ni los corazoncitos, ni nada que la gente diga que suma o que cuenta o que te posiciona o que el branding. Nada de eso importa si no consigues ventas. Concéntrate en eso, ¿de acuerdo? Piénsalo. Sé que es fin de semana. Sé que la cosa está así como más tranquila, pero piénsalo. El fin de semana no existe. Para un emprendedor, tu cabeza va a estar siempre pensando en negocios. Piensa en eso. Lo demás, lo que puedes estar pensando es secundario. Vamos a concentrarnos en la próxima venta, ¿de acuerdo? Esto es Mentor365. Todos los días del año, de lunes a domingo contigo, para guiarte, para darte consejos que te ayuden a tu crecimiento personal y profesional, para que tengas más y mejores resultados, caramba. Hazlo, por favor, y nos explicas los resultados. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. Te espero aquí mañana. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.